Hola amigos de YouTube, soy Escuadlaño Ger y hoy vamos a presentar el canchón de la PJ. Bueno, aquí estamos en el canchón de Chongong, de Vía de la Costa. Intentando recuperar el carro que se nos roba, ¿no? ¿Y que al día siguiente lo recupere? Ven aquí, por favor. Columbre abierto. Mira, hay bastante barrio. Por allá tenemos el carro. Es demasiado raro. Cómo es, sin Dumas. Voy a tener el carro en el barrio. No, 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 no. Fuimos de fondo de la君. Que le sigo. No, 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 no. No. Por esto lo introdujo en el barrio. ¡Suscríbete al canal! 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 2 andremos más son 2 andremos 2 andremos más 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 2 andremos más